qué tal como están son las 4 con 3 de la tarde día 16 de enero marcando las distancias 300 metros y ya tengo una venada ya saliendo un venadito 200 metros de mí no lo puedo meter al zoom porque estoy con la cámara selfie colocando la esencia la orina con hormonas marco hasta 300 metros y ya después ya sé que apuntar por tomar atrás son 400 una disculpa que se ve oscuro pero ya ando colocando los chiquetes de la orina con hormona para ver si sale un buen machito no les mostré ahí atrás se alcanza a ver un montículo de piedras que es la distancia de los 200 y luego tengo otra los 300 y otra los 400 metros y aquí lo que ando haciendo es colocar un poquito de orina en los arbustos en las palmas para que la brecha quede bien aromática a la hormona con la orina y a ver si sacamos algún bicho bueno retiro a los arbolitos a las marcas de las distancias y también le coloco aquí en el sacate abajo para que se esparce por toda la brecha de aroma y de esta forma salga el venado huele a las ramas y se venga agachado y se distraiga oliendo y me vamos a ver si tengo suerte y si no pues aquí les dejo este vídeo para mostrarles la orina con hormona hacemos envíos a toda la república las personas que les he enviado no se desesperen las paqueterías están revisando todos los productos y tardan un poquito más entre 8 y 16 días en llegar así que no se me desesperen nos vemos en el siguiente vídeo